Marisa Martín Blázquez es uno de los rostros más queridos y respetados de los programas de crónica social de Telecinco. La periodista lleva toda una vida dedicada a los medios de comunicación. Sin embargo, siempre ha sido muy hermética en cuanto a su vida privada se refiere. La colaboradora de fiesta ha visto a su marido, Antonio Montero, aventurarse a dar el gran paso y concursar en un reality show. Esto colocaba al matrimonio en el centro del ojo público, algo que Marisa no vio con buenos ojos al principio. Ahora la pregunta es clara, ¿está Marisa dispuesta a dar el gran paso y concursar en un reality? Marisa Martín Blázquez ha confirmado el secreto a voces al responder si participaría en un futuro en Supervivientes. Lo cierto es que su respuesta ha sido la que todos podíamos imaginar. Marisa Martín Blázquez lo tiene más que claro. Para Marisa Martín Blázquez no fue nada sencillo ver cómo su matrimonio acaparaba toda la atención tras la participación de Antonio Montero en Pesadilla en el Paraíso. Marisa siempre ha intentado verse lo menos salpicada, y que su vida privada siempre estuviese al margen de la pública. Cuando Antonio se aventuró a dar el gran paso, Marisa lo advirtió que no quería que el tema de su matrimonio se tratara. Pero como era de esperar, esto no ocurrió, y el matrimonio pasó a acaparar todas las miradas tras las palabras de Montero en el concurso. Con la participación de Antonio, se abría la puerta a que Marisa Martín Blázquez concursase en un reality de la cadena. Pero la periodista lo tiene muy claro. Durante la pasada tarde en fiesta, Emma García preguntaba a Marisa si estaría dispuesta a saltar desde el helicóptero, y concursar en el reality más extremo de la televisión. La periodista respondía de forma contundente a la pregunta de la presentadora, dejando claras sus intenciones, yo no iría. De esta manera, Marisa confirma el secreto a voces sobre su futuro en televisión. Parece que va a ser muy complicado poder conocer más a fondo a la colaboradora de fiesta, y mucho menos en un reality show. Marisa está muy cómoda en su faceta de colaboradora de televisión, y todo apunta a que no quiere dar el paso de convertirse en personaje público. Sin embargo, cabe destacar que esta misma postura la mantuvo Antonio Montero durante mucho tiempo. Hasta que finalmente dio el gran paso y se entregó al espectáculo. Marisa Martín Blázquez prefiere conservar su intimidad. Lo cierto es que, en los últimos años, hemos podido ver cómo Marisa se ha abierto más que nunca ante los medios. La periodista ha visto que su vida despertaba el interés del público y, aunque con mucha precaución, la colaboradora ha hablado. Eso sí, Marisa tiene claro que hay unas líneas que no está dispuesta a traspasar. Ser un personaje público que vende su vida no entra en sus planes, y no piensa ponerse en el otro lado. La periodista es una gran seguidora de los realities, y en los últimos tiempos se ha vuelto una gran comentarista de ellos. Sus opiniones y críticas siempre son las más respetadas por el público, y ha logrado convertirse en una de las comentaristas favoritas por la audiencia.